Conocer a esa mujer Bueno, es una para las mujeres y otra para el caballero Lo suponía Ay, tranquilo, Miguel, aquí no nos puede pasar nada ¿Y tú? ¿Estás lista para unos masajitos así súper ricos con aceite, cremas y demás? Ah, no, 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 lo que pasa es que a mí no me van a poner aceite porque no soy una ensalada ni nada de esas cosas, ¿ok? Ok Y bueno, les tenía una pequeña noticia Ahí viene la noticia Perdón, 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 pero es que se me hizo tarde Yo sabía perfectamente que no me iban a dejar pasar y no puedo dejar que Fabiola entre sola, ¿ok? Pero ese de ella es Samantha Amiga, ¿no? Que confíen en mí Bueno, vamos No quiero vestido blanco Ni príncipe azul No quiero iglesia, papeles, ni boda Solo te quiero a ti Salvaje ¡Vamos, viola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!